Dominical, Dominicalito, Barú y Puerto Jiménez están dentro de las comunidades que cuentan con un reconocimiento internacional en la preparación ante tsunamis. El reconocimiento por parte de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO indica que la comunidad cumplió con los requisitos necesarios para reaccionar en caso de tsunami y salvar las vidas de las personas que vivan cerca de las costas así como de los visitantes. Dentro de la preparación se incluyen la instalación de sirenas que alertan ante peligro de tsunami, la señalización de las rutas de evacuación y sitios seguros y la elaboración de mapas de evacuación. Estas imágenes corresponden a un simulacro de evacuación por tsunami que se realizó en Puerto Jiménez. El compromiso de la CNE, el CINAMOD de la Universidad Nacional y las comunidades es fundamental para que cada vez sean más las comunidades preparadas ante tsunamis. Ya sumamos más de 63 mapas de evacuación, 20 comunidades con su señalización física de rutas de evacuación y 6 sirenas que alertan a las comunidades previo a un tsunami. Son múltiples las capacitaciones que realiza el CINAMOD con el fin de enseñar rutas de evacuación, sitios seguros y en general cómo actuar para poner a salvo su vida. Insto a la población a ser parte de estas comunidades mejor preparadas con el fin de seguir construyendo una Costa Rica más segura. Costa Rica es catalogado como el país centroamericano con más reconocimientos Tsunami Ready.